¡Gracias! 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 ¡No hay thing. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí está bien! 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 ¿Puedo ir a la izquierda? Yo digo, en 5 segundos. No, pero no, en 5 segundos. No, en 5 minutos. Cuando está aquí, el tiempo es para ver la gente que está viendo en el vídeo, en el vídeo en el vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Alellan para hacer perdóns! ¡Fadón! ¡Aléllan! ¡Gracias! 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 ¡Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!